Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para mí será un placer poderte recibir este 26 de octubre en el Congreso de Capital Humano de LITAC 2018. Y conmigo viviremos una aventura padrísima, en donde podremos compartir las nuevas tendencias, sobre todo porque mi tema tiene que ver con la felicidad en el trabajo, tu nuevo futuro a la mujer. Es decir, que vamos a comprender que lo que antes hacía feliz a un colaborador, a un equipo de trabajo, no necesariamente lo hace feliz ahora. Podremos hablar de los distintos intereses de generaciones y así poder tener un mejor entendimiento juntos de cómo generar un mejor lugar para ti. Bienvenidos y disfrútenlo.